El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció hoy al cargo, lo que entrará en vigor en 14 días luego de las acusaciones de acoso sexual, un año después de que fuera ampliamente aclamado a nivel nacional por sus detallados informes diarios y su liderazgo ante la pandemia de COVID-19. La decisión del gobernador de tres mandatos se anunció como un impulso creado en la legislatura para destituirlo por el juicio político. Se produjo después de que el fiscal general de Nueva York, Letitia James, publicara los resultados de una investigación que encontró que Andrew Cuomo acusaba sexualmente a al menos 11 mujeres. Los investigadores dijeron que sometió a las mujeres a besos no deseados, entre otros actos, además hizo comentarios insinuantes sobre su apariencia y creó un ambiente de trabajo plagado de miedo e intimidación. El todavía mandatario estatal revisó algunas de las 11 acusaciones de mujeres que lo señalan de comportamientos inapropiados y reiteró que nunca cruzó la línea con nadie, pero entiende que esa línea ha sido remarcada. El gobernador acusó que las presiones para que renuncie vienen sobre todo porque hay mucha agenda política en juego y mucho interés detrás. Insistió en que no era fácil hacerse a un lado y aceptó toda la responsabilidad de los hechos que, sin embargo, dijo que en mi caso no existieron ni tampoco un análisis serio. El ambiente político está muy caliente y se sobre reacciona a todo, dijo antes de señalar que es el gobernador que más mujeres ha tenido en puestos ejecutivos en todo el país. Para Nacenoticias, Juan Rubión.